El primer caso nos llega de parte de Juan Pérez, y Juan tiene una gran incertidumbre, quiere saber cuál es el órgano competente para presentar un reclamo ante irregularidades presentadas en los comunes. Él nos explica que vive en un conjunto residencial, una urbanización de casas, de 202 casas, y que en el devenir de tiempo, las juntas de condominio, no solamente las, sino otras, pues han venido ocurriendo en algunas irregularidades a su juicio, en algunas irregularidades, como la presencia de sanciones a los morosos, no han hecho la falta de expresión de la firma ante los bancos, el uso de cuentas personales para hacer los cobros en dinicia o en moneda nacional, la ausencia de información contable, que no se lo dan cuando la piden, bueno, y así una cantidad de cosas que él describe en su correo, que lo ejecutamos permanentemente en otros condominios. Entonces, y además de eso, también se han generado algunas obras, algunos trabajos, sin la autorización de la comunidad cooperativa. Él ha asistido a algunos organismos, como la alcaldía, a los tribunales, se ha paseado por algunas oficinas de la administración pública, y no ha logrado conseguir respuesta de cómo canalizar. Entonces, él pregunta que qué acude, cuál es el organismo que se encarga de esto, porque él siente que hay un vacío en este sentido, que no se indica cuál es el organismo o ante qué autoridad hay que hacer. Bueno, amigos, Juan, yo tengo que decirle que la primera autoridad a la cual usted tiene que acudir es a la comunidad de propietarios, a sus vecinos, porque justamente el régimen de propiedad horizontal así lo permite, y que la primera instancia en la cual se decidan todos los asuntos comunes tenga que ser los mismos propietarios o los mismos comuneros. En el caso que nos ocupa, no estoy totalmente segura, porque no tenemos el respaldo, de si esta urbanización tiene un documento de condominio o simplemente está conformada como una asociación civil de casas y tiene otros órganos administrativos a que la administra. Entonces, en cualquiera de los pasos, como señala que tiene una junta de condominio y hay una comunidad de propietarios y comuneros, el primer paso es este. ¿Cómo se hace el primer paso? Bueno, simplemente, si se ríe por la ley de propiedad horizontal, tiene la posibilidad de solicitar a sus vecinos que le acompañen en una comunicación respetuosa de guía a la administración o al administrador o a la junta de condominio en funciones de administración si no existe un administrador, y solicitarle el acomodatorio de una salida justamente de liberar y tratar estos puntos que a juicio de nuestro querido amigo Juan se están desarrollando en forma de regular. Ese es el primer paso. Yo debo hablar con mis vecinos, sensibilizarlos, conversar y compartir sus inquietudes de forma proactiva, no engordiarse, no decidir ponerse rebelde como el condominial, como decimos nosotros los abogados, sino simplemente sensibilizar a los vecinos de aquellos que están despiertos, perdón, aquellos que están dormidos, porque aquellos vecinos que se hacen los dormidos no los va a despertar nadie. Entonces sí conversar y explicarles, mire vecino, escuché un programa de radio, estuve en, visité el canal de YouTube y me di cuenta que alguna de las cosas que están pasando aquí no son las regulares, no nos conviene para nuestros intereses o los intereses de la comunidad, vamos a dirigirnos a la administración, vamos a solicitar una asamblea para aclarar o deliberar sobre estos puntos. Oye, decirles, mire que no se pueden establecer sanciones a los morosos porque está prohibido por la ley, este tipo de cosas. si esa comunicación está respaldada por un grupo de vecinos que representa más de un interés del valor total del inmueble, siempre y cuando se trate de un régimen sometido a la ley de propiedad horizontal. Y hago esta mención porque él dice que es una urbanización, pero yo he visto urbanizaciones que tienen documentos de condominio y en eso protocolizado y se refiere a la ley de propiedad horizontal. En esos casos, cuando no sea la vía, es la ley que tienen. Es el documento, es el régimen que se han dado. Entonces, dirigen la carta, celebran la asamblea y deliberan. Ese es el espacio natural para hacerlo. Si la administración se niega o la junta de condominio se niega, tiene la opción de acudir al tribunal de municipio para pedir la convocatoria de la asamblea. Y en ese momento, es un momento ideal porque usted lleva en quietud, usted va a decir cuáles son los puntos sobre los cuales usted desea que se convoque a asamblea y además le va a indicar al juez cuáles son las normas internas del documento del condominio por las cuales se va a regir esa asamblea. Tiene que ser una solicitud muy completa, muy contundente de mostrarle al juez cuál es el procedimiento porque si existe un documento de condominio en reglamento interno con otras normas que el juez no conoce, hay que presentárselas para que él pueda hacer la convocatoria de la manera adecuada. Esa es una de las alternativas a donde acudir. Primero, ante la propia instancia y los propios vecinos. En segundo lugar, si el condominio o el administrador no cumple la obligación que tiene en el artículo 20 de exhibir los comprobantes de cualquier actividad, cualquier compra, cualquier gasto que esté ya presentado y sencillamente no lo hace, usted tiene una acción y es la acción de cumplimiento, acción de cumplimiento de la obligación de hacer en contra del administrador. Pero inclusive tiene otra vía cómo hacerlo y es que si un administrador o la junta de condominio no cumple con alguna de las obligaciones tiene prevista en el artículo 20 con motivo de la administración, tiene otra actividad, tiene otra acción que intentar y que solicitar en una asamblea la destitución de ese administrador o de esa junta de condominio porque están incumpliendo las obligaciones que le confiere el artículo 20. ¿Y por qué? Porque justamente la ley dice que el cumplimiento de esas obligaciones traerían consigo la destitución. Entonces, si en el caso del administrador sería una de las acciones y si es de la junta de condominio que actúa con función de la administración, también sería aplicable esa misma sanción, la destitución de la junta por el cumplimiento de esos derechos. y en el caso de que se haya realizado algún tipo de obra, una obra nueva, una mejora, sin haber dado cumplimiento con las demás obligaciones y los requisitos que piden las alcaldías, pues, en la dirección de urbanismo, que va a la dirección de urbanismo y hace la denuncia respectiva. Entonces, la respuesta no es que no hay quien lo haga, lo que tiene que saber es cuál es el procedimiento, cuál es el caso que usted quiere impugnar y según el caso y sea la, según sea el tema o el caso o la actividad que usted quiera impugnar, que quiera denunciar, pues, habrá un órgano diferente. Sin embargo, lo ideal es que en cada municipio pueda existir un juzgado de paz, porque justamente es la justicia de paz la que se encarga de dirimir este tipo de incumplientes que trae la convivencia, el no cumplimiento de las normas previstas en la ley de propiedad horizontal sin necesidad de que tener que ir a la justicia cuyo acceso, aunque se dice que es gratis, sigue siendo costoso porque hay que donar compromisos de los profesionales que estén involucrados en ello. Entonces, es importantísimo que cada uno de los municipios pueda tener la actividad. Hay municipios que sí lo tienen, como El Atillo, en Caracas, en Caracas, El Atillo, Sucre, Baruta, en otras ciudades, existen las oficinas de atención al ciudadano en cada una de las alcaldías que tienen funciones de esto, hay oficinas de atención a la víctima que tienen algunas policías de los estados, pero no son generales, no hay un procedimiento único, no hay una forma única de hacer una denuncia sobre temas de convivencia y eso es una de las cosas que nosotros hemos pedido y hemos deseado que exista, que exista un sistema nacional de convivencia donde todos los funcionarios que estén relacionados con infracciones a la convivencia puedan aplicar un procedimiento único y que sea el conocimiento de todos. Que pueda existir una plataforma así como el sistema parte existe donde yo me meto a ese sistema denuncio que es lo que ocurre y el sistema me pregunta dónde vivo, cuál es el municipio donde estoy ubicado y puedo indicarme a dónde hay la solución. Eso sería lo ideal y eso es lo que la ciudadanía debería solicitar. Así que de esta manera damos respuesta al caso de nuestro amigo de Juan Pérez que nos escribió al servicio público y gratuito de mi condominio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!